¡Wiii! ¡Suscríbete! 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 Amigo en camino, los descarguen en agua. Tomamos gas. ¡Estamos ganando! ¡Tenemismo eliminado! ¡Hemos dominado esta ronda! ¡Seguid así en la siguiente! ¡Descanso! ¡Dominio! ¡Fuega! ¡Eso es el objetivo! ¡Tomamos Charlie! ¡Fuega! ¡El enemigo tiene A! ¡Vamos por delante! ¡Tomamos B! ¡Mucho movimiento enemigo! ¡UAV a la esfera! ¡Estamos seguros! ¡A! 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 ¡Vamos! ¡A! ¡Nada más! ¡En movimiento! ¡Están corriendo por la pared! ¡Recibido! ¡Aúdeme de respuesta! ¡Aúdeme de lanzarse! ¡Ultura activo disponible! ¡Amenazas detectadas junto a vuestra cosita! ¡Donamos alfa! ¡Soldado! ¡Ve a adelante! ¡Amenazas detectadas junto a vuestra cosita! ¡Soldado! ¡Vamos a tu equipo en alfa! ¡UN tiene alfa! ¡UAV en camino hacia vueltas! ¡Ultur preparado! ¡Estamos a medio camino! ¡Aportavisto perdemos B! ¡Enemigo en Bravo! ¡Serás de ayuda en B! ¡Soldado B-A-B! ¡Nos ha activado! ¡Nos han vencido! ¡Nos han vencido! ¡Apacados Breno y Erick! ¡Ultur preparado! ¡Un abrazo! ¡Y a Déjar! ¡Un abrazo de comandad! ¡Un abrazo! ¡Vamos Bravo! ¡Suscríbete! ¡El enemigo tiene Charly! ¡Paquete de drone saciado en el espacio aéreo! ¡Tomamos C! ¡Tomamos C! ¡UAV aliado de respuesta incidia! ¡En movimiento! ¡Ulgut desactivado! ¡Aquí odiós! ¡Habén! ¡Aquí odiós! ¡Aquí odiós! ¡Aquí odiós! Misión cumplida. Sabía que erais capaces. ¡Suscríbete al canal!